El monstruo negro El monstruo negro Empieza a creer Y a recrear Lo que nunca sucedió Y entonces Se va Regresa con el monstruo negro Se mueve hacia su cuarto Y yo, Peter, quedo libre Hasta nuestro próximo Es tan inconcebible Que Es difícil de creer Que gente tal como esa realmente existe Es como para un libro Pero más vale dejar los hechos Para la ficción Ahora, lo que yo quiero contarte Es lo del perro Ah, si, lo del perro No te vayas No, creo que no Porque Después de que te cuente Lo del perro Sabes que decime luego Te contaré lo que sucedió En el zoológico No es obligatorio Que te oigas Nadie te está deteniendo aquí Te lo presente Gracias